suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una pedazo de noticia nuestro presis al la porta aparte de viajar a dubai emiratos árabes para negociar por interés de empresas locales en las academias y el equipo femenino va a intentar cerrar un patrocinio con una empresa de emiratos árabes recordemos que emiratos árabes es uno de los países más ricos del mundo de 200 millones de euros ojo hay un patrocinio de emiratos árabes que puede pagar al barça 200 millones de euros si nuestro presi logra cerrar el acuerdo con él así que vamos a estar pendientes qué es lo que va a pasar en los próximos días que el barça puede recibir un palancazo para ir a por todas a por el próximo mercado invernal otra noticia de actualidad de nuestro barcelona se confirman los peores pronósticos con ansu fati roberto de cervi ha confirmado que el delantero del barça va a estar alrededor de tres meses de baja yo la verdad es que no sé qué pasa con este chaval si es mala suerte si su cuerpo es propenso a las lesiones o no sé lo que pasa sinceramente a mí me duele muchísimo la situación de ansu fati iba para crack mundial y estas puñeteras lesiones pues no dejará el chaval triunfar en el fútbol total pronta recuperación para ansu y ojalá que esta lesión sea la última y ahora vamos con la noticia que salió ayer en relación a dembélé y su marcha del barça vamos a escucharlo en igualdad de condiciones con un extremo cuyo representante es el director deportivo eso le dice el representante de dembélé claro para convencerlo de marcharse del barça claro porque deco entonces era el representante de hubo una época que estuvo intercalando entonces entre que estuvo bueno intercalando quiero decir que ya digo que todos sabíamos que deco sería director deportivo pero que no se nombraba oficialmente porque todavía no había resuelto el tema de su agencia no había de cesado la actividad etcétera entonces general agente de rafiña y si socó le dijo a oficialmente un señor pablo tardí una cosa oficialmente luego ya de aquí ya veremos pero que está el que está con él en el día a día y esta semana ha estado por barcelona con él este un señor es que juan pablo tardí bueno ahora te lo digo seguro pero mira te lo voy a decir seguro porque había uno que había uno en el mónaco que se llama así pablo de oliveira de oliveira tardín yo no sé si era correcto no pero que una de las cosas que pesaron mucho en la balanza era que le decía eso pero oye cómo vas a jugar tú o cómo te van a tratar bien a ti o ahora tenemos que renovar si el sector deportivo que te tiene que renovar resulta que hasta hace un mes era un representante de tu competencia directa pues estaba renovado si no 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 tenía que renovar este año por él se va de hecho se va porque una de las cosas que le sorprende la de mb le para emplear a la gente de mb le es que cuando comunica oye tengo una oferta del paris saint germain no hay ninguna oferta del barça ninguna bueno pues no queremos que te vaya pero todo muy bien porque si el barça le hace una oferta de renovación igual se lo piensa pero que no hubo esa oferta de renovación no sé el barça no se movió le dijo bueno en esas conversaciones le dijo si socoa de embele es que si vamos a país en lleven yo me voy a llevar x comisión pero manolo estaba marcada y el barça que fue una de las últimas cosas que hizo más de la alemán no se la pagó a muchos negocio negocio no 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 negocio o sea hubo una cantidad que era la mitad para cada uno eran 15 para el jugador 10 para la gente y los 10 de la gente no los paga y por eso dice el barça que se ha llevado un beneficio de 35 de una operación que es que está fijada por contrato en 50 y eso se irá a tribunales y veremos quién gana a bailar tribunales seguro seguro caso de mb le pero no te o sea yo sí me sí creo que me tocan 10 millones y no me los pagan yo voy a tribunales pero sería lo lógico vamos vaya pues a ver si va a ver otra cosa judicial en el barça que ya son unos campos otra cosa a evaluar es el rendimiento de embele durante los cinco años que ha estado porque claro mira lo que pone nuestra inteligencia artificial de embele 17 primeros partidos cinco goles joao félix 17 primeros partidos cinco goles bueno entonces podemos tener cinco temporadas félix pero de excepción en excepción no recuerdo ningún partido importante que se decidiera por un gol de embele sí una supercopa de españa y en la final se van a 0-1 como el de embele supercopa de españa el año para cinco años y en octavos de final contra el linares también es poco no es una anécdota bueno pues que el rendimiento con el mejor extremo pero con de embele siempre fue más la ilusión de lo que podía ser que el rendimiento es tan claro que aparte de que este periodista que ha dado esta noticia es de la caverna de embele y su agente somos auténticos sinvergüenzas que han estafado al barcelona de embele que en cinco años ha jugado tres partidos tuvo la cara tan dura él y su agente de exigir una ficha astronómica aprovechando que xavi lo quería y decía allá en la puerta que quiero que de embele siga en el barcelona porque es el jugador que más confío en él y que el que más me gusta y el que nos va a dar títulos y tal y cual yo lo voy a repetir lo único que ha hecho de embele y su agente es reírse en la cara del barcelona de nosotros los culés y estafarnos ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora xavi revienta al mercado invernal con este fichajazo que acaba de cerrar el barcelona se trata de nada más y nada menos que del brutal pivote internacional con españa que juega todavía en el girona de tan solo 26 años de edad y culé de pura cepa confesado alex garcía xavi le ha abierto totalmente las puertas del club hoy en la rueda de prensa de hecho una fuente muy importante y cercana al club asegura que la operación va a ser la siguiente orión romeo que va a volver a su antiguo club el girona más 5 millones de euros a mí me parece una brutal operación alex garcía aparte de ser un culé de pura cepa llama a este escudo la está rompiendo en el girona y con la selección y es el verdadero pivote que le hace falta al barça porque lo tiene todo físico rápido muy técnico polivalente etcétera esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos